Bueno, en primero y en principal que esto es un día muy especial porque es el Día de la Tierra, es el día donde tratamos de valorar lo que tenemos y cuidar nuestro entorno. Hoy traje acá en el Hogar de Día, traje un taller que consiste en hacer pelotitas de tierras con arcilla, que eso es una técnica de la década del 60, que se llama Nendo Dango, que se llama, es japonés y es justamente pelotita de arcilla. El creador de esto fue Fukukuba, que fue un agricultor y filósofo de aquel entonces, en donde estaba muy preocupado por el ambiente, pero también está preocupado por sus semillas, por su tierra, porque no le daba, no le estaba dando buenos frutos. Entonces inventó esta técnica en donde también hizo que empiecen a tener un mecanismo único en cuanto al cuidado del ambiente. Lo que hace esta bolita de arcilla es preservar la semilla hasta que venga, por ejemplo, la lluvia. Y lo que hace eso es desgranar esta pelotita de arcilla y empieza a cumplir su ciclo en la semilla. Entonces hoy lo que le traigo es esa técnica para poder empezar a reforestar en los lugares donde no es accesible, digamos. ¿No es cierto? Además, los chicos aprenden y también se divierten. Sí, obviamente. Recién estamos viendo a los chicos ahí cómo se divierten con la tierra. Y también esto es importante destacar, que nosotros lo que hacemos es cuidar nuestro entorno en cuanto a la tierra, pero no usamos la arcilla la que se compra, donde vos ves que compra la arcilla en cualquier local. Si no, que usamos el barro Ñaú. ¿Por qué? Porque eso es de nuestra tierra. Entonces también eso es importante. Usamos lo que nos da la tierra. ¿Qué mensaje le das en este Día Mundial de la Tierra a la comunidad de Puerto Guasú? Bueno, que es importante cuidar el ambiente y preservar nuestro entorno. Que no hace falta tampoco hacerlo a gran escala.